A punto de cumplirse un año de administración de este gobierno de la nueva mayoría, se percibe un cambio sustantivo en materia de seguridad pública, modernización de su infraestructura y el uso de tecnología de punta como un medio efectivo para prevenir e interactuar con eficiencia el combate a la delincuencia. Hoy contamos con nuevas patrullas equipadas con cámaras de video, radar, EPS, plantas móviles de luz para apoyo de operativos específicos, camionetas equipadas con implementos modernos, remolques equipados, sistemas de información y planeación, una estructura funcionalmente operativa, enlaces de radiocomunicación coordinados a través del centro de comunicación, control y mando C4, con enlaces directos con los estados de la república y amplia coordinación con las corporaciones policiales, federales y municipales. Estos avances han permitido reafirmar el compromiso que tenemos con la población de velar con su seguridad y establecer un clima de confianza del turismo local, nacional e internacional que nos visitan, proyectando esta nueva imagen de seguridad del estado de Yucatán. La ciudadanía también podrá sumarse con toda seguridad a este periodo vacacional 2008, con la certeza que al salir de vacaciones contarán con la vigilancia requerida. Es importante señalar que este programa operativo establece una amplia coordinación con otras instancias, tal es el caso de las Fuerzas Armadas, Militares y Navales, la Procuraduría General de Justicia, Policía Judicial, la Policía Federal Preventiva, Protección Civil, Cruz Roja, el C4 y otras que en forma eficiente brindan su apoyo. Con lo cual agradecemos su amplia participación en un bien común, la prevención y la seguridad que hace que nuestro estado siga siendo un estado seguro y por consiguiente atractivo turístico nacional e internacional.